Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión en mi canal de YouTube, donde hoy les voy a dar a conocer 10 reglas de oro para llegar a ser un locutor profesional. Esto es para todos aquellos que quieran iniciar la carrera de locución, aquellos que quizás estén en el comienzo o aquellos que hacen varios años que trabajan y que quizás todavía no lo conocen o no lo sabían. Me acompañas para que puedas descubrir las 10 reglas de oro para llegar a ser un locutor profesional, cuáles son las ventajas de saberlo y llevarlo también a la práctica y cómo te puede beneficiar en tu carrera. Antes, quiero que le des un like y le des a la campanita para que te pueda estar avisando cuando hay material nuevo. Vamos al tema. La regla de oro número 1. Domina la técnica vocal. Como locutor, como locutores, tu voz es tu herramienta de trabajo. Es la principal, por lo tanto, es fundamental que domines la técnica vocal para evitar que lesiones y lograr una mejor proyección de tu voz. La respiración. La correcta respiración es fundamental para lograr una buena proyección de nuestra voz. Un locutor debe aprender a respirar de forma profunda y también que sea controlada para poder sostener la voz sin fatigarse, sin fatigarnos. Es importante saber cómo aprovechar el diafragma y también evitar la respiración toráxica alta, ya que esto nos puede causar una fatiga vocal y esto no es correcto. El tono y la entonación. Es importante tener un tono de voz adecuado para el mensaje que uno quiere transmitir. El tono debe ser agradable, armónico, sin ser monótono ni tampoco aburrido. La entonación es el patrón de los cambios que nosotros podemos hacer cuando estamos hablando. Y esto poder utilizarlo para enfatizar cuáles son los puntos más importantes en el mensaje que nosotros queremos brindar. La articulación. Una buena articulación es clave para que el mensaje se entienda con claridad. Los locutores debemos trabajar en la pronunciación que sea correcta cada una de las palabras y tener que una buena coordinación entre los músculos de la boca y la lengua. La regla número 2. Practica la dicción. La claridad y la pronunciación son esenciales para que tu mensaje sea entendido, para que llegue como corresponde. Practica ejercicios de dicción para mejorar la pronunciación de las palabras. Aquí te dejo el enlace para que puedas ver algunos de estos ejercicios que son muy importantes. Leer en voz alta. Hay que hacerlo. Es una técnica realmente que no falla. Leer en voz alta es una forma muy efectiva, muy lograda de practicar, de ayudarte en la dicción y también mejorar la pronunciación. Se pueden leer textos variados, lo que quieras. Noticias, poesías, cuentos, novelas. Si son cuentos y poesías mejor, porque ahí vas a lograr la interpretación a través de personajes. Es importante prestar atención a la pronunciación correcta de cada una de las palabras y también la entonación adecuada para cada una de las frases. Escuchar grabaciones propias. Es importante grabar tu propia voz y escucharla. Yo sé que no te gusta escucharte. A todos nos pasa y todos pasamos por esa situación. Pero tienes que enamorarte de tu voz. ¿Por qué? Porque ahí están los errores. Ahí está la dicción. Ahí está la pronunciación. Es posible que no nos demos cuenta de algunas fallas hasta que las escuchemos en cada una de las grabaciones. Practicar la articulación. Practicar la articulación es una forma efectiva de mejorar nuestra dicción. Se pueden realizar ejercicios específicos para la coordinación de todos estos músculos de la boca, como la pronunciación de palabras que contienen diferentes consonantes. Hay un montón de ejercicios que se pueden llevar a cabo y que se pueden realizar. Tercer regla de oro. Lee. Analiza los textos. Tengo que analizar qué texto voy a leer para transmitir mi mensaje de forma mucho más precisa, más efectiva. Es importante que entiendas y analices cada uno de los textos que uno va a leer. De esta forma podrás darle que entonación, énfasis, que sean adecuados y también identidad. Leer con atención. Es importante leer el texto completo con mucha atención para entender su contenido, cuál es el contexto. Y si es necesario, leer el texto varias veces y subrayar los puntos que son claves. ¿Para qué? Para ser útil, para entender cuál es el mensaje que quiero dar. Dentro de esta temática, dentro de esta regla, hay que analizar el texto. Una vez que se ha leído el texto, es importante analizarlo. Eso implica identificar los puntos claves y los temas principales. Entender cuál es la estructura del texto y cuáles son las relaciones entre las diferentes ideas. Identificar el tono. La intención que tiene el autor. Porque aquella persona que escribe tiene una intención. Esto puede ayudar al locutor a adoptar su entonación y también su enfoque. ¿Para qué? Para transmitir el mensaje y que el mensaje sea adecuado. Cuarta regla de oro. Cuida tu postura y tu respiración. La postura y la respiración son clave. ¿Para qué? Para proyectar una voz clara, potente. Aprende estas técnicas de respiración con tu diafragma. Mantén una postura adecuada mientras uno está hablando. ¿Y cuál es esta postura? Erguida. Para mantener una postura adecuada mientras uno esté hablando, es erguida. Es importante mantener la espalda recta y los hombros totalmente relajados. No de esta manera. Una buena postura que ayuda a mantener una buena circulación de aire. Y también a proyectar la voz de manera también efectiva. Haz ejercicio de respiración. Los ejercicios te van a permitir ayudarte a desarrollar una técnica de respiración que sea mucho más efectiva. Y a mejorar la capacidad pulmonar. Ejercicios simples como inhalar profundamente y inhalar lentamente. Pueden ser útiles para mejorar tu técnica de respiración. Quinta regla de oro. Controla tu velocidad. No hables demasiado rápido, demasiado lento. Encuentra cuál es el ritmo adecuado para que tu mensaje sea entendido con total claridad. Tenemos que ir variando. Las variaciones hacen que una mejor forma de dar nuestro mensaje. Y que no aburra al público. El control de la velocidad es una habilidad muy importante que todo locutor profesional debe dominar. Si hablas demasiado rápido, tu audiencia puede tener dificultades para seguir el mensaje. Y que perder detalles que son importantes. Por otro lado, si hablas demasiado lento, puedes aburrir a tu audiencia y hacer que pierdan interés en lo que estás diciendo. Sexta regla de oro. Sé natural. Sé auténtico. No intentes imitar a otros locutores o adoptar un tono de voz que no es natural para vos. Sé auténtico y utiliza tu propia voz para transmitir tu mensaje. Ser natural. Ser auténtico. Es una de las reglas más importantes que tiene todo locutor. Porque es la forma de conectar con nuestro público. La audiencia necesita sentir que estás hablando con ellos. Que sea de manera auténtica, genuina, transparente. Y esto se puede lograr si estás siendo vos mismo. Otro consejo para ser auténtico, natural, es practicar la improvisación. En lugar de leer un guión o un texto preparado, intenta hablar sobre un tema sin preparación previa. Esto que te ayudará a desarrollar tu capacidad para pensar con total rapidez y hablar con confianza, donde hay situaciones que son totalmente imprevistas. Regla de oro número 7. Adopta tu estilo a la audiencia. Tienes que tener un estilo propio. No hables de la misma forma a un público infantil que a un público adulto. Adapta tu estilo de locución a la audiencia a la que uno se va a dirigir. Eso es muy importante. Adoptar un estilo de locución a la audiencia es fundamental para que tu mensaje sea entendido y que sea bien recibido. Esto implica entender cuáles son las características de la audiencia a la que yo me estoy dirigiendo y también ajustar tu estilo en consecuencia. Por ejemplo, si estás hablando a un público infantil, es importante que utilices un lenguaje que sea muy sencillo, que sea claro, con frases muy cortas y fácilmente comprensibles. Además, deberías emplear una entonación que sea mucho más alegre, un ritmo mucho más lento, para mantener la tensión y evitar que se pierdan y que se distraigan. Por otro lado, si estás hablando a un público adulto, es probable que quieran escuchar un lenguaje mucho más formal, mucho más sofisticado. En este caso, es importante que ajustes tu tono de voz para que sea mucho más serio y mucho más profesional y que utilices un ritmo del habla mucho más rápido para mantener su atención. Así que es muy importante saber a qué público me estoy dirigiendo. Regla de oro número 8. Practica la improvisación. A veces, como locutores, tenemos que saber improvisar. Improvisar sobre la marcha muchas veces nos da esta situación. Hay que practicar la improvisación para que uno tiene que estar preparado para cualquier situación. La improvisación es una habilidad esencial para nosotros, ya que a menudo te vas a encontrar en situaciones en las que tendrás que adaptarte a cambios imprevistos en tu guión o responder a preguntas que te realiza la audiencia. Regla de oro número 9. Escucha a otros locutores. Escucha a otros locutores. Ya lo dije anteriormente, pero esto es importante. Locutores profesionales. ¿Para qué? Para aprender cuál es su estilo, cuál es su técnica. Escuchar a otros locutores profesionales. Es una excelente manera de aprender y mejorar tu técnica de locución. Yo escuchaba siempre a un locutor que hacía documentales porque tenía un acento neutro y quería aprender el acento neutro y también volcarlo para ver cómo podía realizar también esa misma técnica que tenía este locutor. Y así, escuchándolo varias veces, pude incorporar ese acento neutro que yo estaba buscando. Al escuchar diferentes tipos de locución, puedes aprender de una variedad de estilos y también de técnicas y que adaptarlas a tu propio estilo. Es importante que no trates de imitar directamente. No se trata de eso, ya que tu objetivo debe ser desarrollar tu propio estilo único de locución, pero sí copiar técnicas que son muy importantes. En lugar de eso, trate de observar cuáles son las técnicas que utilizan estos locutores y cómo se adaptan a diferentes tipos de discursos. Presta atención a la entonación, a la velocidad, la pronunciación, la dicción, la claridad en la comunicación. Regla de oro número 10. Nunca dejes de aprender. Siempre hay algo como nuevo para aprender. Como locutor, siempre hay algo nuevo que aprender. Continúa formándote, perfeccionándote. Hay técnicas que siempre aparecen para seguir creciendo como profesional. Como locutor, es importante que te mantengas totalmente actualizado y que aprendas nuevas técnicas, nuevas habilidades a lo largo de tu carrera. La locución es un campo en constante evolución. Una forma de seguir aprendiendo es asistir a cursos, a talleres, a seminarios, conferencias. Estos eventos pueden ayudarte a mantener al tanto de las últimas tendencias y también técnicas dentro de esta industria. Así como conocer a otros profesionales de la locución y establecer redes de contacto que son totalmente valiosísimas. Y te digo que se aprende muchísimo. Además, es importante que sigas formándote en áreas relacionadas con la locución, como la psicología de la comunicación, como el marketing, la publicidad. Eso es importante para qué? Para ir conjugando nuestra profesión con otras. Estos conocimientos pueden ayudarte a entender mejor cuáles son las necesidades de tu audiencia y a adoptar una técnica de locución para lograr de manera mucho más efectiva y también buscar un nicho de la cual yo quiero para mi profesión. En resumen, nunca dejes de aprender y seguir creciendo como locutor profesional. Espero que estas reglas de oro sean de total utilidad para este camino que estás experimentando como locutor para ser un locutor profesional. Y hemos llegado al final de otro material para esta semana. Las 10 reglas de oro para ser un buen locutor profesional. Antes del cierre, no te olvides de mi curso de locución. Aprendí a dominar la locución con nuestro curso pregrabado y ahorrá un 50%. Escribite hoy mismo y convertirte en un experto de la voz en off. También te invito a mis clases personalizadas vía Zoom una hora por semana. Los horarios son totalmente flexibles. En la descripción, aquí en el link, te dejo la página web para que obtengas mucha más información. Gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias.